Hola, me llamo Victoria Flores, trabajo en Gamboa con el Instituto Swissonian. Pues en las noches de murciélagos en Gamboa, ponemos redes de niebla, capturamos murciélagos y depende de qué especies capturamos, pueden ver murciélagos en su hábitat natural y además les hablamos de cómo nosotros estudiamos los murciélagos en el Swissonian, les enseñamos los materiales que usamos y dónde trabajamos comienzos. La noche de murciélagos de Gamboa son el primer domingo de cada mes, de 7 de la noche hasta las 8, 8 y media. Y si nos quieren visitar, favor de mandar un correo a gamboabatknights.com y traer camisa de manga larga, pantalones largos y linterna, si tienen. La noche es gratuita, no hay costo y... ¿Cuál fue la última pregunta? Y son abiertas al público, deben traer niños especialmente para que puedan conocer más sobre los murciélagos, para ver si cambiamos la mala reputación que los murciélagos tienen. Gracias. 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 Gracias.